Este grupo de migrantes hondureños sorprendió a la policía cuando de pronto comenzaron a despejar la carretera, amigos ayudando a amigos. Luis Fernando Mejía trabaja contrarreloj para evitar que un árbol desprendido de sus raíces caiga sobre su casa. La vida es más que todo de uno y con el tiempo todo se remienda. Pero pues estamos buscando la manera de salvar mi casa, es la verdad. Laur García regresó a su casa y la encontró en perfectas condiciones. Sí, sí, gracias a Dios, se fue una suerte y pues qué bueno que no haya pasado. Las cosas del destino, gracias a Dios la casa de los García intacta. Pero cruzar la calle, otro mundo. Este árbol destruye la casa de los vecinos. Florence también destruyó la casa de Víctor Díaz. Su vecina nos muestra la habitación de Víctor, quien estaba durmiendo cuando un árbol atravesó el techo. Está aquí, es un dormitorio. Qué pena. Sí, qué más para mí. ¿Qué va a ser ahorita? No sé. Te asustaste mucho. Cállate, cállate. Cayó. Lo escuchaste, lo sentiste, ¿verdad? Muy asustado. Muy asustado. Florence ha dejado una profunda huella que llevará años, muchos años, borrar. Y junto a la memoria, esas imágenes tomadas en los momentos más difíciles, pero también más oportunos. Como esta, que muestra a un atemorizado gatito de nombre Survivor con su dueño tras ser rescatados. O esos venados que se vieron obligados prácticamente a nadar para cruzar una calle huyendo de la inundación. Y esta foto, tomada por nuestro productor Fernando Ramírez, en medio de la crecida del río, por efecto de la tormenta, demostrando ante todo calma y resignación frente a la naturaleza. Esto es...